No es un premio individual, es un premio colectivo, es un premio a un colegio profesional, Colegio de Valencia y a todas las mujeres médicos de Valencia. Y quiero hacerlo extensivo a los colegios de médicos de España, que están presididos en estos momentos por mujeres, que de 52 colegios somos actualmente seis. Seguimos siendo poquitas, pero poco a poco avanzamos. Como se ha dicho aquí, la profesión médica se ha feminizado. En el último año tenemos ya un 70% de mujeres médicos en el Colegio de Valencia. Pero cuando nos encontramos con ocupar puestos directivos, jefes de servicio, jefes clínicos, puestos de responsabilidad, vemos que somos muy pocas las mujeres que estamos. Entonces, porque sea realmente una igualdad en la sociedad lo que haya. Porque se rompan esos techos de cristal que les puedo decir por experiencia propia que existen, señores, existen. Por todos aquellos hombres que nos apoyan día a día. Por una sociedad igual, igual de verdad. Porque nuestras hijas y nuestras nietas no tengan que ver lo que nosotros hemos visto y no tengan que luchar lo que nosotros hemos luchado. Muchas gracias por este premio que recibo con mucho cariño para todas vosotras y por todos vosotros. Gracias.